Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Regresamos a Balones en Intimidad, gracias por quedarte con nosotros Si llegas a tener un problema con tu señal, si estás en una laptop o una PC Dale F5 si estás escuchándonos directamente desde www.sabersentim.com O estamos también poniendo en el Facebook la línea directa desde el Tuning Que desde ahí nos puedes escuchar también y que es muy agradable y muy ameno la señal Hoy está con nosotros el Goberman, Gabriel Licea, junto con Mario, Alba y conmigo Vamos a hablar sobre estas masculinidades diversas y plurales Y Alba quería también compartirnos algo antes de irnos a con A ver si lo puedo recuperar porque después se me va a dar la idea Ajá, era como muy importante para mí como, tú mencionabas por ejemplo cuando estuvimos en el taller con Hugo Y recuerdo mucho la parte del taller en la que Hugo nos hablabas sobre lo que, sobre el asunto de realmente irnos acompañando O sea, como esta idea del no podemos estar buscando la respuesta por fuera O sea, la idea también tendría que ser irnos organizando hacia adentro Y luego nacía justamente esto que proponía Sililo antes de irnos a corte El cómo entonces surgen los protagonismos en las personas No únicamente en los varones sino que también Y fue algo que surgió mucho, o yo sentí que surgió mucho durante el taller O sea, como a veces la idea de que lo masculino se valora Más bien no la idea sino el hecho de que lo masculino se tiende a valorar por sobre lo femenino Que también las mujeres entramos en esta misma competencia Y entonces estamos compitiendo no tanto por que se hagan las cosas Sino por ver quién puede sobresalir más cuando se están haciendo campañas O ideas, o proyectos, o cosas así Y que eso al final nos termina también afirmando a nosotros Agáteo No, yo creo que lo que Alba plantea es lo que debemos resignificar y pensar Todas y todos juntos Hasta dónde esta transformación social que nos planteamos Porque es una transformación social Va más allá de mi ombligo Va más allá de mi persona Hasta dónde soy capaz De poder entender que el otro y la otra Tienen tanta expectativa, tanta escucha y tanta voz como la mía Y poder desarticular algunas concepciones Que dan por resultado Que parecería que hay masculinismos Individuales En contra de masculinidades sociales Y yo creo que esto nos enseñaron mucho las compañeras del movimiento de mujeres Cuando hace muchos años Nos dijeron que los personales políticos Nos decían también Que no podemos pregar con la izquierda lo que escribimos con derecha O pensar con derecha lo que orinamos por izquierda Entonces volver a algunos planteos El primer planteo es que cada cambio íntimo Que logro mis relaciones íntimas Hacia mayor equidad Hacia mayor no violencia Son un logro social Porque impactan Primero en mi entorno familiar Segundo en mi comunidad Y tercero en los ámbitos sociales Nos quedamos desarmar A ver, no nos planteemos Desarmar el sistema desde afuera Porque es un sistema tanto complejo Los medios de comunicación social Han hecho su parte Las instituciones han hecho su parte Especialmente la salida de salud La salida de educación La política ha hecho su parte Las políticas públicas han hecho también Su buena parte Y poder entender Que el género es relacional Que no es solo como me siento O como me percibo Sino como los demás Me nombran Me reasignan O me significan Y que sentido Le dan a mis actuaciones En esta parte de la relación Que se me hace muy importante O como nos indicamos También los hombres Como nos nombramos emocionalmente Como escribimos nuestras historias De repente Algunas discusiones Si me nombro hombre O me gusta el título De hombre O masculinidad O masculino Como históricamente Bien escrito Me parece que pasa Más allá del debate De nombría O de la palabra Más que de los actos Que me parece que Donde hay que Desestructurar los actos Porque Si empezamos a hablar Si Desde estos cuerpos Que fueron nombrados Me parece ser que Esto nos sirve En un primer momento Pero si mantenemos Los actos De violencia Hacia las mujeres Hacia otros hombres Hacia uno mismo ¿Dónde queda La parte De la vulnerabilidad Y la parte También De empezar a trabajar En un proceso De confianza Consigo mismo? Esto que planteas Es fundamental No hay proceso De expansión Y de transformación Social Que incluya A los hombres Que no implique A cada uno De los hombres Que participen En esto Somos claros Porque ser hombre Es diferente En la cultura blanca En la cultura afro En la cultura indígena En cualquier tipo De cultura Ser hombre rico No es lo mismo Que ser hombre pobre Ser hombre discapacito Con algún tipo De discapacidad No es lo mismo Que ser un hombre Con todas sus capacidades Entonces Tenemos que Atravesar La variable Hombre Por otras variables Que implica Edad Que para nosotros Es un dato fundamental Hoy Etnia Y también acceso A capitales sociales O a recursos materiales Y simbólicos Comparcería En el trabajo Que hicimos En el Instituto Federal En el Encuentro sobre Trata de personas Con pines Y explotación sexual Uno de los compañeros Hablaba de condiciones Materiales De los procesos sociales Yo lo entendí Pero cuando hablamos De que no tenemos Que hablar también Que a las condiciones Materiales Deben sumarse Las condiciones simbólicas Esto que tú Tras pedías Sililo recién Para preguntarnos Cómo se ven Los hombres Simbólicamente Y cómo son Vistos Cómo se nombran Y cómo son Nombrados Entonces Poder entender Que la concepción Subjetiva No es sólo Material Sino Simbólica Y recuerdo Que antes De salir hoy Para encontrarnos Bueno Salimos al centro Me decías Sucede que me caso De ser hombre Sí Cante poema De Pablo Neruda Que recomiendo Que lo lean Y sí Una vez se cansa De ser hombre Porque ser hombre Implica una cantidad De demanda Ser público Proveedor Ser alguien Que no pide ayuda Ser alguien Que sólo reproduce Y no tiene Encuentros De sexualidad Ser alguien Que sólo tiene Una heterosexualidad Peniana Genital Y a veces Penetrante Y Quedamos muchos Afuera De este punteo Y ese quedar afuera Implica Nunca Acceder A este tipo De modelos Entonces Todos Y todas Siempre quedamos Afuera de algo El problema Es que hacemos Con ese quedar afuera Las compañeras Y los movimientos De la diversidad Nos dieron Un examen Nos dieron Una prueba De De su coraje No como sinónimo De virilidad Sino de coraje cívico Con sus trayectorias Poniendo el cuerpo Saliendo a la calle Y diciendo Derechos apropiados Ya Derechos para todos Y para todas Ya Creo que es un tema Que a los Que nos hicimos Educados Como hombres Nos cuesta Porque hemos sido Educados De una manera Individual Para no reconocer En el otro Un compañero O una compañera Sino un enemigo Barrada Y para que En esa educación Siempre tengamos La última palabra Que tiene que ver Con la razón No con la emoción Y en esta En este sentido Recuerdo que En el programa Que fue como El tercer programa De radio De varones En infinidad Nos decías Nosotros no sabemos Qué edad A veces Ni sabemos Qué recibir Sí Yo creo que Tenemos en claro Si uno Le pregunta A cualquier hombre En América Latina Y se pone a pensar Qué dio en su vida Uno tiene claro Lo que dio Su vida Pero su vida Pero su vida En términos propios Leída como propia Sin reconocimiento De cómo incluye A otros y a otras En esta vida Más amplia No en soledad Al contrato Yo estoy dispuesto A recibir Con el corazón abierto Y con el alma Abierta A la otra persona No importa Su sexualidad O su identidad De género Vamos a recibir Esto Respecto Afecto Emoción Y le comparto Antes de irnos Al corte A Gabo En trabajar Con hombres Que deciden Parar su violencia Y escuchar Esto último Que nos dice Hugo ¿Cómo Nos va Atravesando También Nuestro proceso Personal Pues Yo creo Que Hemos estado Tan Alejados De esta posibilidad De Justamente De recibir Que Cuando Se llega A presentar En esto Que hemos llamado Dentro de nuestro El modelo Con el que trabajamos Se ha llamado Yo Real Es como Tan rico O sea Tan sabroso Pero A mi me llama la atención Como Se da Pocas veces O sea O ocurre Muy poco Y justamente Eso es lo que Atrae a los hombres Quizá Permanecer En sus procesos De cambio Entonces Es triste Esta parte De que Suceda Pocas veces Y eso Que Bueno Nosotros Hemos estado Trabajando Ya 5 años Con el grupo Y creo Que podríamos decir Que son contadas Las veces Que hemos sentido Este grado De Tan intenso Y algo Y algo Realmente Nos hace falta Para crecer Es un Es un Gran descubrimiento Yo creo que Desde mi Punto de vista Personal Justamente El Yo Real Y el Tener la posibilidad De recibir Algo Es lo que Me mantiene Adentro O sea Dentro del grupo O sea Trabajando Querer También Participar Como usuario Ya Ni siquiera Como facilitador Sino como usuario Para que yo También reciba Algo Entonces creo que Es Un Agente De cambio Enorme Esta intimidad Es de Yo Real Es la capacidad De compartirse Y de recibir Entonces Es algo Importantísimo Vamos a ir A corte Alba Y antes Tenemos también Un mensaje Un comentario Claro que sí Bueno Tenemos dos De hecho Una Lo manda Elba Rivera Gómez Nos dice saludos A Hugo Huberman Y a todos Y todas Los que conocen El programa Muchas gracias A la doctora Elba Y también Dice que te está Escuchando Y que me encanta Escuchar Gracias a Oscar Montiel También le mandamos Un abrazo Que nos esté Escuchando Vámonos A corte Regresamos A seguir Charnando Con Hugo Berman Y con Gabriel Licea Sobre esas Masculinidades También donde Necesitamos Transitar A esos Procesos Más cercanos De poder Recibir Con el corazón Regresamos Corporación Corporación Inmanente Corporación Inmanente Presencia Internacional En medios En medios En medios En medios En medios Gracias.